Cumbia Cumbia Porque me gusta noviar, las mujeres son mi mundo, donde quiere conquistar, esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar, esas lindas muchachitas, son re buenas pa' bailar. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia!